muy buenas que tal estáis bienvenidos de nuevo a mi canal estamos a puntito quedan quizás este vídeo y dos más para terminar quimera squad deciros que hago o que estoy haciendo directos en twitch todos los días vale por si os queréis pasar por allí y nada tengo la ciudad en la yo creo que mañana mañana me refiero a cuando finalice este día en el juego vale voy a tener ya una buena anarquía para bajar la anarquía pero mientras tanto vamos a seguir avanzando en el juego vamos a seguir dándole cañita y bueno no sé ni qué equipo tengo vale tengo un buen equipo vamos a ver con cheruz a ver si podemos vale vale vamos a ver la conexión del tejido superenar el primer disparo de relación contra la gente recibido cada turno fallará perfecto el generado de chaluz cada turno me gusta otorga un punto de chaluz a la gente ok bueno vamos a equipar por equipar chaluz a chaluz lo tengo de loco el primer disparo que falle perfecto porque vamos muy trade harder con él vamos a poner en la nuevo tiquín y vamos a empezar vamos al lío vamos a ver cómo se nos da vale los personajes fuertes que yo tengo para las misiones ahora mismo muchos de ellos están heridos vale vamos a mira sacra ha estado instalándose en esta vieja fábrica de ap no saben que andamos al acecho ok pues venga vamos al lío bueno visiria todas las unidades que hacen aquí obtienen más 5 más 25 de puntería a la entrada es decir alguien que ataque muy fuerte good mother las unidades activas de guardia automáticamente tras la entrada perfecto perfecto vale todos tienen quizás la crisálida que es una jodienda cuando ataca vale 85 69 55 48 vamos a intentarlo con la crisálida esta las crisálidas son unos personajes muy por culero porque crean como huevos vamos a por esa crisálida del fondo 95% vale pues vamos con esta también vale creo que la entrada ha sido medianamente buena vale creo que la entrada ha sido medianamente buena vamos a ver cuántas fases tiene esta misión despegar refugio improvisado vale en principio solo hay que despejar vale buena polla vale ok mira pues esto nos va a venir perfecto porque yo creo que así le haré daño a los dos me gusta me gusta good mother me gusta uh que bueno buenísimo chaval vale 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 se va a auto destruir vale crisálida del fondo está uno vale eh ¿quién es? vale perfecto vamos a ver ¿que tenemos ahora mismo? solo 3 ¿no? ¿quién ataca ahora? vale nada vamos a Vamos a tirar un machaque Y falla el machaque, tío Qué grande ¿Por qué no puedo hacer subyugación, tío? No lo entiendo No entiendo por qué no me está dejando hacer subyugación Venga, solo queda Solo queda Solo queda uno Que yo me quitaría de aquí ¿Y este qué hace aquí? ¿Este por qué está aquí? Si yo no lo he puesto aquí What the fuck Voy a poner aquí en medio Le va a hacer daño, tío, al otro Pero bueno, no pasa nada Joder, ha sido easy clap Muy, muy fácil Muy, muy fácil Bueno, pues vamos a... Vamos a... A seguir poniendo bien todo, ¿vale? La agitación de la ribera se ha reducido a 0 La agitación del centro aumentado a 5 A 4 La agitación ha reducido a 1 Vale La agitación de la ciudad se ha visto reducida Esto está muy bien Me gusta Vale, perfecto Con torque Nivel de artículo fusil supremo Hecho, ¿vale? Perdonadme Perdonadme Vamos a ver No sé si comprar Vamos a hacer eso Reducen a la esquina de la ciudad en 3 Pues este nos vendría genial Pero realmente No quiero utilizar a torque, tío Voy a tener que utilizar a torque ¿Cuánto... ¿Cuánto tiempo? 5 tiempo 5 días Vale Vale Ascenso disponible El uso de la cometida Carga para dejar inconsciente a un enemigo Relleno a 1 de carga Los aliados con escudos cinéticos Tienen 15 punterías No Vamos aquí a la individualidad Vale, agentes y nativos Nuevo objeto de suministro El fusil supremo Lo compramos Vale Anarquía de la ciudad Todo esto ha cambiado Esto va a subirle Anarquía Y esto queda en 4 días No sé La cosa se pone fea, tío Debería hacer este, tío Pero va a ser muy difícil, ¿no? Venga, vamos a intentarlo Vamos a hacer la anarquía No, vamos a dejar esto así Vamos al lío Vamos al lío A ver qué tal se nos da Hemos avistado contrabando peligroso Hay enemigos Vale, hay Tres encuentros Todas las unidades que hacen aquí Os tienen más 25 de puntería Durante la entrada Food Mother Todas las unidades que hacen aquí Os tienen más 25 de puntería Durante la entrada Vale Terminal Los disparos que impactan Otros enemigos Serán críticos Cherub Joder Pues la entrada La entrada tiene buena pinta, la verdad Otra cosa es que haya gente para darle Vamos a ver Vale, a este lo mataríamos Sí Venga Vamos a activar a comando Que este también es el que llama El que llama Vale 90% 85% Pero Bueno 90% Venga El purificador 97% Venga Vamos a intentarlo con el 96% Y creo que moriría el purificador Vale 95% 92% Reptil Vamos a este Al reptil Las torretas Hacen daño Nos están haciendo pupa Nos están haciendo mucha pupa Compadre 1, 2, 3 1, 2, 3 4, 5 Hay que evitar que se vayan ¿No? Vale Vale Podría Hacer Muchas cosas Pero Pero Primero voy a intentar reventar a este Realmente podría A ver Sí, creo que podría Vamos a hacer una cosa Vamos a Vamos a tirar Cooperación Con Acción Acción va a Reventar a este O espero que por lo menos Le dé Bastante pupa Quita solo uno Tío Un pedazo de melee Que flipas What the fuck Vale Vale Se ha vuelto a destruir Joder Se ha ido De daño Tío Quita muchísimo Compadre Quita muchísimo Tío Vale Voy a intentar matar al reptil Hay que empezar a poner Hay que empezar a poner Hay que empezar a poner guardias Buah Estaba claro Hay que curar Vale Este me lo tienen marcado Me quita cuatro Hay que empezar a curar Me dirijo a la posición Jodidillo 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 No Esto que de narices es Vamos a ver La torreta está a uno Vamos a curar Arsion Cheruf Vale Cheruf ya para empezar Está herido Que no me preocupa Vale Vale La torreta Tengo ahora un poquito de más Alivio No Podría 78% 8% No A ver si le aturdimos Algo No Vale Ese también se quiere pirar El guardián ese No sé quién atacar Tío Voy a ver si ataco a este Y lo Machaco me dice Que no ponen fin a turno Ni tienen enfriamiento Vale Vamos a probarlo Vamos a probarlo Se nos va a ir otro Se nos va a ir el soldado Tío Vale No me preocupa Se nos han ido dos Espero que no se nos acaben Vale Perfecto No hay problema Bueno Guardián Ojo Que le queda mucha vida Que no hay que Que no hay que ser tan No hay que ser tan Tan benevolente Que hay que reventar No te quedes atrás ¿Por qué no ha tirado nada Tío Si no ha curado Se me va a ir Tío Se me va a ir A ver si le aturdo Creía que podía hacerlo Lo he cagado La he cagado yo Se han ido tres La he cagado No sé por qué Esta no ha atacado No sé por qué Terminal no ha acabado Ha atacado Debería haber atacado Los dos que se han ido O los tres que se han ido Tienen que estar low Vamos a ver Cómo escapamos ahora A ver La primera unidad Que atraviesa esta entrada Sumará uno de blindaje Los disparos que impacten Contra los enemigos Serán críticos Vale Uno de blindaje Uno de blindaje Xero Ok Vamos a entrar Vale 100% Venga Si me aseguro La muerte La muerte De ese que se fue Vale 100% Y al ser crítico El sicario moriría ¿No? Oh la torreta Vale Vale Un nigromante El comando Así no podría llamar a nadie Vamos a intentarlo Vale El primer tiro fallado Vale Ahora mismo estamos en la altura Que estamos casi perfectos Vamos a ver Hasta por dónde Se pueden escapar Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Creo que hay seis Y se escaparían por dónde Vale Están muy lejos Tío Están muy lejos Compadre Están muy lejos Tío Voy hacia allá Vamos a intentarlo Aquí dentro Y ya está Vale Encima carga uno Vale Lo malo es que La puerta Está muy lejos Tío Está muy lejos La puerta ¿Va a revivir? ¿What? Le he animado Vale Estamos jodidos Estamos muy jodidos Bro Voy a ir con acción Un poquito a hierro Voy a intentarlo Por aquí Hay que intentarlo Tío Vale Ese Ataca a ese Veneno de Grisal Que creo que La hacía crear Un huevo Algo raro Zombie ¿Qué caras Hace el zombie? Creo que es la primera De que nos encontramos Un zombie De eso ¿No? Vamos a ver Voy a tirar ahora El rafagazo El número dos Como siempre Vamos a ver A ver si hacemos Algo bueno En condiciones Perfecto Hay que tener cuidado Con las Grisálidas Esas Están cargando A todos Tío Vale Perfecto Al matar a uno Creo Que nos evitaba Vale Todos están full de vida Menos acción Que acción Que acción Es el que va Digamos Cuerpo a cuerpo Vale Hay una misión Más Que puede atacar A ese 100% Vamos a matarlo Por si acaso Vale Y creo que no Y creo que no ha muerto Vale Dinamitero Hay que reventarlo Tío Espero que no Estalla al instante Vale Tira granada Y encima Vale Hay que tener cuidado Vamos a ir ahora Veneno paralizante Inmovilizado Tío No me jodas Loco Si lo bueno que tenía Era Que es un tancazo Que flipas Vale Vamos a ir Vamos a ir Disparando Que aquí al final Estoy mal Tío Estoy mal puesto Aquí Mira aquí si estaría bien puesto Vamos a moverlo Aquí 83 75 Voy a matar Voy a matar A eso Tío Voy a intentarlo A ver si mato Al capullo Para que no salga Nada Vale Negromante Tío Negromante Ese no me gusta Nada Pero necesitamos A patchwork Zombie Spectral Otro zombie Tío Hay que reventar Al negromante Hay que reventar Al negromante Tío Vale No ha hecho nada Vale No se puede mover Voy a aumentar La ira Total Como no me puedo mover Le daría Tanto como estoy Le daría Al negromante Creo que sí Voy a intentarlo Un 64 Pero necesito Reventarlo Buenísima Tío Vale Ese si quiere Va a atacarme Cuando realmente Se tiene que escapar Creo que las inteligencias Artificiales De este punto Vale Van a ir saliendo Capullos de grisalidas Van a ir saliendo Grisalidas ¿Le pega un melee? Ahí está Voy a arruinarles La fiesta Pega poco Tío Pega muy Pega muy poco Tío Pega muy poco Compadre Grisalidas 100% De capullo Tiro al 99% A ver si me lo quito De medio No Es que estoy Teniendo mala suerte Tío Es que estoy Dando todo a uno Estoy teniendo Muy mala suerte Estamos teniendo Muy muy mala suerte Vamos a tirar Vamos a tirar La segunda oportunidad Vale Que le da 4 de vida A todos Es poco Porque 4 Me están quitando 6 o más Es poco Estamos jodidos Este equipo No es bueno Me acerco Vale Está alguno tío Es que no lo entiendo Qué coraje tío Voy a Intentármelo quitar En el medio Aunque sea con una cometida Vale El rebote Hace que le dé A la carga de atrás Perfecto Vale Lo hemos hecho bien Nos hemos quitado En el medio Uno pequeñito A ver cuánto quita Los zombies Que eso es importante Negromante Negromante tiene que morir Ya tío Negromante Tengo que ir a por él Ruptura Pestral ¿Qué hace tío? Negromante Hay que ir a por él Me va a atacar a mí Vale Buena Menos mal que falla tío ¿Sigue inmovilizado? No Perfecto Pues voy a ir ya A machacarte Bro Voy a ir a machacarte Bro Esperemos que lo matemos Que el importantísimo Vale Eso era importantísimo Tío Porque se iba La mitad La mitad De los jugadores Se piraban Ahora quedan Creo que son cinco Hacemos este actor Que tiene ahí Vale Voy a recargar gratis Es gratis Me voy a poner aquí Me voy a poner aquí ¿Por qué motivo me voy a poner aquí? Porque aunque muera Me la voy a jugar Si no falla Estoy jodido Intocable Perfecto Bueno, claro Cuando mato a uno Ya me convierto en intocable Pero esta cristalidad Si me puede matar ahora ¡Grande! No es mal que tenemos Un poquito de suerte Tío Todo irá bien Bien pensado Vale A ver si ahora puedo A ver si puedo A ver Me la voy a jugar Me la voy a jugar ahora Vale Y aún así Voy a No, este lo mataría Cien por cien Voy a atacar ahí Voy a atacar ahí Y ahora con Con good mother Me voy a poner A ver Si podría ponerme No puedo, tío Me voy a arriesgar, tío Me voy a arriesgar A ponerme ahí Orken Ah, no puedo hacer La dispersión, tío What the fuck La he liado La he liado Porque necesito Necesito munición completa No pasa nada Vale Dinamitero se quedaría una Bueno, pues voy a intentarlo Aunque se queda una A ver si por casualidad Si hay un milagro Y hacemos una Si hay un milagro Y hiciéramos un crítico No Vale Cuerpo a cuerpo Con acción Vale Me lo revienta Vale Estamos jodidos, bro Estamos muy jodidetes Vamos a ver Vamos a ver Venga, aquí Vamos a ver Cambio de posición Date prisa Voy a acabar con la crisalidad Ahí está Vale Vale Acción se está desangrando Que yo puedo Puedo estabilizarlo con Good Mother Voy a curar primero Vamos a atacar A ver si podemos Darle a uno de los dos Vale Solo al dinamitero Vamos a intentarlo Vale Dinamitero out Cubridme mientras recargo Voy a recargar Voy a gastar La dispersión A ver cómo va Mal Poquito Inmovilizando Al objetivo A la veneno paralizante Cuatro No pasa nada Porque tengo a Cherubh Aquí abajo Lo intentaré de nuevo Esto está casi vacío Que era uno Vale Voy a tirar El estabilizador De Gremlin No me voy a jugar Ahí que perdamos Al final Por una tontería Si es verdad Que esta misión Está siendo muy jodida Está siendo una puta locura Chaval Vamos a intentar curar Para llegar A la siguiente misión Full Y espero matar al reptil Aunque es un 95% Espero que no fallemos Por Dios Vale Venga Pues nos tenemos que ir A la siguiente zona Creo que por ahora No ha escapado nadie Vale No sé qué coger Voy a coger Por ejemplo El mismo consorte Esta entrada Hay menos enemigos agresivos Pero Ey Perdón No Quiero ver primero La última unidad Que atraviese Esta entrada Sumará uno de blindaje La última unidad Que atraviese Este punto Atravestivo La guardia automáticamente Vale No sé si Atacar aquí con terminal Y aquí La última unidad Ponemos uno de blindaje La última Vale Cherubh Vamos a intentarlo Esta misión es jodida Es jodida Vale 88% Vamos a intentarlo Buenísima Vale Vamos a ir quitando Cosas que sean 100% Y me hace un crítico Vale Y el zen Moriría Si acertáramos Vale 76% 62% Y moriría Voy a arriesgarme A matar al reptil Aunque sea Buena Vale Me quita Me quita bastante vida Vamos a ver Como Cuantos hay Vale 1, 2, 3 Creo que son Otros 5 1, 2, 3, 4, 5, 6 ¿No? Vale Que no se vayan 5 ¿Vale? Lo importante es que no se vayan 5 Vamos a ver ¿A cuánto podríamos atacar desde esta perspectiva? Vale Podríamos atacar a bastante Vamos a intentar Vamos a ver cómo va la cura Voy a curar a Good Mother Pero ahora mismo quizá no lo necesitaría No voy a curarla por ahora Voy a intentar ir a por la torreta Buenísima compañero Vale Comando está a 1 Tenemos que intentar poner Guardias Estás a salvo Corre Vale Estamos jodidos Tío Vale Carga la cometida Defensas activas Y hace guardia Arma objetivo a la vista Vale Perfecto También que os juegue un poquito Que os juegue un poquito a nuestro favor La probabilidad Por favor No llega No llega de milagro Vale ¿Esto qué es? ¿Quién no tiene la vista puesta? Vale 100% Y mataríamos al soldado Me voy a arriesgar con 100% al soldado Me dirás que se ha quedado uno o algo Tío Estamos teniendo mala suerte Tío Estamos teniendo un poquito de mala suerte Tío Estamos teniendo un poquito de mala suerte Vamos a hacer una cosa Vamos a poner Guardia Para cuando se muevan Intentamos reventarlo Cuerpo, 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 dinamitero Y viene a por Good Mother Oh, que grande Ha fallado Un poquito de suerte Ya está bien, ¿no? Un poquitito de suerte Brogy Vale Ese la diría de 100% Y la torreta la reventaríamos al 94% Vamos a reventar la torreta Vamos a intentarlo Y ya Puedo jugar un poco más Como tranquilo, ¿no? Vale Uno que se escapa No me preocupa Quedan cuatro Quedan cuatro Y realmente Otra cosa es Que llame a gente 98% Buenísima, tío Ya creo que es imposible Que se escapen cuatro ¿Vale? Porque uno Porque creo Porque creo que solo quedan dos Sí, solo quedan dos Salvo que venga refuerzo Que espero que no La misión nos ha costado sudor Nos ha costado sudor Y si me pongo aquí Si me pusiera aquí Vamos a intentarlo Es un movimiento Un poco destroyer Pero La situación causará daño En unidades aliadas Espera, espera, espera No Así 65% Pero lo mataríamos No, se queda uno, tío De nuevo Se queda uno Dinamitero Me va a atacar A melee Vamos ahí Y ya Dinamitero se va a ir Y el sicario también Yo atacaría Yo atacaría Yo atacaría Al sicario Y ya Full Full dinamitero No lo necesito GG Nos ha costado Esta misión Nos ha costado Nos ha costado Un poquito de Sudor Y lágrimas Lágrimas Casi de milagro Hemos tenido al final También un poquito de suerte Vale Se ha reducido la agitación a 4 Agitación ha aumentado hasta 5 Y la ha aumentado hasta 2 Vale Password ha completado su entrenamiento Perfecto Recuperamos a Password Que la necesitábamos Que es una bestia Por Dios Vamos a meter a la versión Que tiene La Dos turnitos Para Regenerarse Vale Agentes con cicatrices No hay aquí Aumento Agentes inactivos Agentes activos Vamos a ver Vamos a ver Que tenemos por aquí Que tenemos por aquí Rango financiero 2 Podríamos mejorar Vamos a mejorar Alguno así que tenga Vale ¿Cuántos turnos quedan? Dos turnos Y mejoraría Y reduciríamos La que me preocupa Es esta Esta es la que me preocupa Bueno vamos a ver Que todo esté ok Vale Que todo esté Activo Esto está aquí Para que reduzca Para que reduzca Esto está aquí Y esto Por supuesto Aquí en principio En principio no equiparía A Password No quiero que me la dejen Tocada para una misión Importante Equiparía A Blood A Blood A Blood ¿Vale? Y yo creo que sí Que vamos a dejarlo En principio por aquí Sí Vamos a dejarlo por aquí Y ya directamente El próximo vídeo Será con la misión De este que está oculto ¿Vale? Haré esta offline Para no hacer un vídeo Tocho absurdo Con misiones secundarias Y la próxima misión Ya será aquí de nuevo Así que nada gente Muchísimas gracias a todos Espero que os estéis gustando Recordad Estamos a diario En Twitch ¿Vale? Si os pasáis por Twitch Podéis estar en directo Podéis interactuar Estoy regalando cofrecitos De Stringloop Para trolear un poco Durante los directos Y nada Lo he dicho Gracias de verdad Gracias por el apoyo Que nos dais al canal Nos vemos en los próximos vídeos Adiós ¡Suscríbete!